Palermo, la capital de Sicilia, es también una de las capitales culturales más importantes de Italia y sus expresiones son ricas y diversas. Con el pasar de los días aprenderás a apreciar los ruidos de esta ciudad y deleitarte con perfectas explosiones de belleza. Perdida entre sus calles, reliquias y sabores, disfruté cada momento en este rincón de la isla. En mi blog encontrarás ocho fabulosas opciones para sentir en lo que fue y lo que es Palermo, y serás testigo de cómo aquí el caos se convierte en poesía. Les confieso, Palermo me dejó sorprendida y algo mareada con toda su belleza, historia y arte. Acompáñame en este intenso viaje de sensaciones.